La comunidad universitaria conmemoró el Día de Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, mediante un acto organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, docentes, no docentes, alumnos y la participación especial de los excombatientes, del Fort Bravo del Centro de Excombatientes Santiago, Enrique Gallo del Registro de Excombatientes y José Pérez, veterano de Guerra del Ejército. Minutos antes, al iniciar el acto, se realizó el lizamiento de la bandera en el patio central. Laura Maldonado, profesora de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, ofreció sus palabras para referirse a la fecha. En el cierre, la cantante Carolina Haik ofreció un repertorio para homenajear a los héroes de Malvinas. La UNCE fortalece lazos institucionales con el CEPCI y la Fundación Garrahan. La rectora, licenciada Natividad Nassif, acompañada por autoridades del gabinete, efectuó la firma de tres convenios de cooperación. Dos de ellos, con el Centro Provincial de Salud Infantil, CEPCI, y uno con la Fundación Hospital de Pediatría, profesor Dr. Juan Garrahan. A través de estos acuerdos interinstitucionales, se promoverán acciones y proyectos de investigación, servicios, creación, innovación y transferencia tecnológica, en los que tendrán participación los miembros de las Facultades de Ciencias Médicas y de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Además, se aunarán esfuerzos en el perfeccionamiento científico de los trabajadores de la salud, a través de experiencias docentes y de investigación. A través de estos acuerdos interinstitucionales, se promoverán acciones y proyectos de investigación, servicios, creación, innovación y transferencia tecnológica, en los que tendrán participación los miembros de las Facultades de Ciencias Médicas y de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Además, se aunarán esfuerzos en el perfeccionamiento científico de los trabajadores de la salud, a través de experiencias docentes y de investigación. Se llevó a cabo la conferencia denominada Nuevos Nanobiomateriales Naturales, su valor agregado e impacto en la salud humana, animal y en el agro. La disertación estuvo a cargo de la doctora Eder Romero de Conicet. La doctora Romero relató a los asistentes la labor que realiza junto a su equipo de la Universidad Nacional de Quilmes, el desarrollo de la nanotecnología aplicada a la obtención de nuevos medicamentos, que a nivel mundial ya se utilizan para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, inflamatorias crónicas, respiratorias y cardíacas. La charla estuvo organizada por la Comisión de Gestión Cibal Conicet y la Unidad de Vinculación Tecnológica. Autoridades de la Fundación Noca Munayki anunciaron el inicio de clases de las diplomaturas en educación socioemocional y diplomatura en educación socioterapéutica. Ambas ofertas poseen certificación de la UNCE. Hoy en día viernes a las 5 de la tarde vamos a estar lanzando nuevamente la formación en educación socioterapéutica en adicciones, la diplomatura en educación socioterapéutica en adicciones junto a la Universidad Nacional de Santiago del Etero, lo cual para nosotros es un honor y es un orgullo poder concretar otro año más este gran desafío que es la formación de recursos humanos para una problemática tan compleja y que tan caro cuesta a nuestra sociedad y poder hacerlo junto a la universidad es realmente un anhelo y un honor poder concretarlo. Y que en lo particular de este año también se suma a ese acompañamiento, la CEDRONAR, la Secretaría de Aborraje Integral de las Adicciones, con un exoequipo de disertantes que fue la decisión del licenciado Moro, el actual secretario de Estado de la CEDRONAR, que van a estar acompañando en distintas instancias de formación a lo largo del año, porque bueno, durante el transcurso de la diplomatura. El sábado 8 a las 8.30 horas damos inicio a la tercera cohorte de la formación de la diplomatura en educación socioemocional, que está destinada a todo aquel interesado en desarrollar su propia inteligencia emocional y adquirir herramientas y formación académica de nivel y de calidad para poder acompañar los procesos de otras personas que vayan a desarrollarla. Es una formación multiplicadora para canalizar el objetivo, uno de los objetivos fundacionales de No Camo Naiki, que es promover la evolución humana encauzada en el amor. Por lo tanto, puede asistir desde el abuelo, que va a poder acompañar su propio proceso de desarrollo o de inteligencia emocional y acompañar procesos en sus propias familias, en un centro de jubilados, un ingeniero en su espacio de trabajo, una persona que trabaja en un comercio que pueda mejorar los vínculos y relaciones interpersonales y cómo se va a dar con el público, hasta un docente que pueda llevar esta formación para trabajar en el aula con niños, porque precisamente son capacidades que pueden ser desarrolladas desde la primera infancia hasta la adultez. ¡Suscríbete al canal!